aprende emprendedores como vais bien vamos a hablar de un tema cuando os viene una empresa familiar a solicitar vuestros servicios este caso marketing no en mi caso o una empresa de nueva creación o una empresa que solamente tenga a un propietario y no sea familiar mi caso particular para desarrollar una empresa mucho mejor es más fácil desarrollarla cuando solamente tienen un propietario independientemente de los años que lleve esa empresa en el mercado cuando es una empresa que no es familiar y sobre todo cuando es una empresa de nueva creación con gente que tenga apertura de mente es decir con gente que necesite y aprecie el valor de la información que tú le vas a dar porque porque las empresas familiares están demasiado estructuradas en el sentido de estructuradas y desestructuradas en el sentido digamos empresarial qué quiere decir esto abuelo padre hijos muy difícil que haya un consenso de ideas para hacer un movimiento interno y una recatapulta y recatapultar a la empresa hacia lo que es el 2021 2021 o el año en el que te encuentres y sobre todo si es a largo plazo es muy difícil lavar la cabeza como quien dice en positivo obviamente porque lo que intentas es que esa empresa gane dinero es muy complicado hacerlo si son tres generaciones diferentes cada generación ha desarrollado a una empresa a su empresa de una manera determinada entonces es muy complicado que que haya un consenso de ideas es muy importante y además aunque en un principio se confirme tu proyecto para lanzar esa empresa hacia bueno pues hacia el siguiente paso cuando vuelves a actualizar esas ideas en la siguiente reunión va a haber trabas va a ser muy complicado además son tres personas poniendo este caso es más difícil convencer a tres personas a tres personas que convencer a una empresa es muchísimo más difícil así que si queréis ir a lo práctico fijaros tenéis que ir por empresas de una sola persona de un solo propietario empresas si puede ser de nueva creación o sea sean nuevas o que ya lleven pues que no estén maleadas con el tiempo tengan dos tres cuatro años empresas con gente open mind que tenga la cabeza abierta que no sea un fenutrio que piensa que sólo lo sabe el todo y no es así y después empresas que tengan capacidad de crecimiento porque porque si tú quieres un cliente a largo plazo lo que tiene que ser es una empresa que tenga capacidad de crecimiento prorrateado como digo yo es que sea escalable aunque no sea digital las digitales son muy escalables y sobre todo exponencialmente pero si es una empresa tradicional de local en la calle como digo yo y tiene una escalabilidad más baja que sea dentro de su naturaleza pues que tenga una un desarrollo a largo plazo si se le aprieta bien si exprimes todas sus potencialidades así que aprende emprendedores aquí el tip de hoy y por favor hacerme caso que os vais a ahorrar mucho tiempo perdido un abrazo a todos y